¿Qué ibas a ver mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina ¿Qué ibas a ver mi abuela? La tabla de dividir Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una lepa en sus manos redondita le salía Pero una lepa en sus manos redondita le salía ¿Qué ibas a ver mi abuela? Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano ¿Qué ibas a ver mi abuela de manicure y pelicure? Si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul Si mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una lepa en sus manos redondita le salía Pero una lepa en sus manos redondita le salía Que ibas a ver mi abuela lo que era una servidumbre Si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre Si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre ¿Qué ibas a ver mi abuela? ¿Qué ibas a ver mi abuela de esa moda tan fatal? Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una lepa en sus manos redondita le salía Pero una lepa en sus manos redondita le salía ¿Qué ibas a ver mi abuela de política barata? Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata ¿Qué ibas a ver mi abuela? Y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo Que pa' sus nietos soñaba Que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una lepa en sus manos redondita le salía Pero una lepa en sus manos redondita le salía Pero una lepa en sus manos redondita le salía